Bien, en Chile existen cerca de 37.000 personas que se dedican a recolectar hierbas en los bosques de nuestro país. Una forma de ganarse la vida que está siendo apoyada por la empresa privada. Nos habla de ello Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera Corma. ¿Cómo estás, Juan José? Muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, Florencia. Encantado de acompañarte. A ver, primero si nos puede explicar en qué consiste esta actividad de los recolectores. Si nos puede explicar un poco más el detalle. Claro, mira, es un tema súper bonito. Vamos a hablar del jardín secreto de los bosques. Ya. Tú señalabas ahí 37.000 recolectores. Eso es solo en Ñuble y en Bio Bio. Ah, bien. Esta es una actividad que a nivel de país son 200.000 personas, 200.000 personas que trabajan en el tema de la recolección. El país exporta 90 millones de dólares desde este jardín secreto. ¿Qué significa? La recolección de las hierbas, como tú decías, hongos, que es el producto estrella, frutos silvestres, mieles y también fibras con las cuales fabrican artesanía. Claro. ¿Y en qué zona se centran principalmente para recolectar? Mira, entre O'Higgins y los lagos. O sea, entre Rancagua y Puerto Montt, tanto en bosque nativo como en plantaciones. Cada recolectora, el 70% son mujeres, jefas de hogar, que van con sus abuelas o con sus hijas, que hacen largos recorridos por caminos rurales. Tú puedes conversar con ellas siempre en su casa, nunca te van a llevar a su jardín secreto, porque todo esto crece de manera natural. Y ellas son las encargadas de colectar estos bienes para después colocarlos en ferias, distribuirlos en restaurantes de lujo, porque realmente son productos boutiques que se venden en Francia, en Estados Unidos y que tenemos en el sur de Chile. Creo que tengo entendido que uno de esos productos, precisamente que se da en el sur de nuestro país, es la morchela, que es bastante demandada a nivel internacional. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto se saca de morchela en el sur de nuestro país? ¿O qué tanta demanda tiene? Claro, son toneladas y toneladas de estos productos que crecen naturalmente y que se transforman ya estos frutos silvestres, que pueden ser tanto alimento como jugos. También desde las hierbas se hacen aceites, aceites esenciales que van después o en perfume o en jabones. Entonces es un jardín secreto maravilloso de la mano de estas artesanas y que se produce de manera silenciosa en los bosques, especialmente se hacen las colecciones en los periodos de otoño o de primavera, no cuando estamos con los grandes calores ni cuando tampoco tenemos las grandes temporadas de lluvia. Pero, ¿y quiénes son finalmente, entre comillas, los dueños de esos sectores donde se recolectan? ¿Son de las mismas personas que tienen su casa ahí y que recolectan en su cercanía? ¿O finalmente van a un territorio que tienen que pedir algún tipo de permiso, algún tipo de autorización? ¿Cómo funciona eso? Mira, es un súper buen punto, porque dos tercios de donde se colectan estos bienes son de empresas forestales, son de propietarios privados. Y se ha logrado tener hoy día una relación muy virtuosa entre estas empresas forestales que trabajan para tener una mucho mejor relación con sus comunidades cercanas, con sus vecinos, que estos vecinos perciben el valor de estar en conjunto con estos bosques. La participación de la academia, la Universidad de Concepción, tiene una línea de desarrollo de proyectos FIA súper importante que las apoya en mayor tecnología, mayor sofisticación, en certificación. Y también el INFOR y el INDAP del Ministerio de Agricultura hacen ahí un círculo virtuoso entre empresa privada, academia, gobierno, que tienen en el foco el desarrollo de estas recolectoras para que puedan instalarse en este siglo XXI, en esta demanda global que tenemos de este producto de manera sustentable. Claro, y tengo entendido que uno también de los otros productos que son los más demandados y que justamente aporta que esta actividad vaya en alza son principalmente los berries, que son sumamente exportados. ¿Cómo funciona eso? Claro, mira, hoy día... ¿Ha aumentado en los últimos años? Sí, se ha puesto, digamos, mucha tecnología. Hoy día tú puedes ver entonces en el comercio, por ejemplo, los jugos de maqui, light o normales, las botellas con envase con gas o sin gas. Entonces hemos avanzado en la línea de producción de valor agregado porque desde que tú colectas uno de estos productos naturales hasta que finalmente llega al mercado puede multiplicarse por 50 el valor. O sea, efectivamente, no solamente quedarnos en esa recolección esencial, sino que avanzar en la comercialización, en colocarle más vitrina y que esos recursos lleguen, ojalá, en su mayor proporción a las recolectoras. Perfecto. ¿Y cuántos son los recursos económicos finalmente que se obtienen a partir de todos estos productos forestales que no son, obviamente, de la madera, que no provienen desde la madera? Claro, o sea, estamos hablando de este jardín que son los bienes no maderables. No maderados, claro. Entonces, como te comentaba, 90 millones de dólares de exportaciones y se estima que en el mercado interno se multiplica por cuatro veces. O sea, estamos hablando de una producción de sobre 400 millones de dólares de estas recolecciones manuales, artesanales, de esta visita a los jardines secretos por estas 200.000, 70% pobladoras de las regiones rurales de Chile. En las regiones rurales donde hay una concentración de pobreza y que, por lo tanto, tener un proyecto de desarrollo social, comunitario, que los jóvenes vean oportunidades de permanecer en ese medio rural, que se perfeccionen técnicas universitariamente, pero que vuelvan en su proyecto de vida al mundo rural, creo que es un gran desafío que tenemos como país. Claro, y además esto tiene un impacto positivo a nivel social, no solamente en términos económicos. O sea, como tú decías, se impulsa la economía rural, se rescata también ciertos valores culturales, quizás, de cada zona. ¿Cómo funciona eso? Claro, esto es de una larguísima tradición. O sea, los españoles aprendían de los pueblos originarios el de cómo utilizar estas hierbas y estas frutas. Y de generación en generación se ha ido traspasándose saber. Lo que tenemos ahora como desafío es que esto, este beneficio social, comunitario, tenga una retribución adecuada. Hoy día una recolectora puede hacer en el año el orden de 2 millones de pesos. Porque está en esta fase tan inicial, cuando estamos hablando de estas otras cantidades, el de poder hacer ese tránsito en cooperativos, en mesa de trabajo, de la mano con la industria, con el conocimiento de la academia y el aporte del sector público, creo que el desafío de la década, que efectivamente este mundo rural tenga un desarrollo y tenga una calidad de vida sustentado por un bosque manejado y que tenga este proyecto de desarrollo futuro para las regiones de Chile. Claro, también otro desafío es justamente mejorar las condiciones laborales que tienen estas recolectoras, precisamente porque yo leía, de hecho en la prensa, un testimonio de una de estas mujeres y ella decía que ella podía solamente transportar el saco que pudiera cargar, finalmente porque no contaba ni con auto, ni con carretilla, ni con absolutamente ningún tipo de mecanismo que la pudiera ayudar a transportar peso. Por lo tanto, ese también es un desafío que hay que considerar, que las mujeres finalmente terminan cargando lo que ellas pueden a la fuerza. Y son largas caminatas, no es que estén de aquí a una cuadra, sino que son varios kilómetros que tienen que recorrer de manera diaria. Así es, y que su límite de trabajo está dado por su capacidad de transportar de vuelta a sus hogares por caminos de tierra, digamos, de esta carga. Entonces ahí el desafío, y que ha liderado mucho el Ministerio de Agricultura, el Ministro de Agricultura, el cooperativismo moderno. Porque ubiquémonos, estos jardines secretos están dispersos geográficamente. Claro, me imagino que no están en las ciudades, o sea, no están cercanas a las ciudades donde puede haber un sistema de transporte público. Así es, y entonces tampoco tiene mucho sentido de que cada pequeña recolectora, digamos, tengo un vehículo, no da el sustento económico de eso. Entonces necesitamos que haya un cooperativismo entre ellos. Entonces hay mesas de colaboración, hay proyectos de asociatividad, para que en conjunto puedan tener una recolección individual, pero que haya un camioncito que colecte todo este producto, y que lleguen a un lugar con condiciones de salubridad, higiene, para poder colocar mayor valor agregado. Entre un hongo seco, un hongo comestible, que se lo pelean en los restaurantes en Francia, a un hongo deshidratado, podemos pasar de 5.000 pesos a 250.000 pesos el kilo. Entonces, ¿cómo completar esa cadena? No es de recolectora a recolectora, sino en proyectos asociativos. Entonces Arauco, SMPC, Maciza, tienen del orden de 1.500 recolectores que están trabajando en estos proyectos. Hay locales en las cuales, en las ciudades de las regiones, están pudiendo exhibir sus productos. Llamamos a los turistas que están en el sur, que se integren a estas ferias, cuando ustedes van a una feria, y ven a una persona, una señora, que tiene hierbitas y frutas silvestres. Esas son las recolectoras. Esas son las que, cada día, con sus manos, han llevado ese producto a sus hogares y están mostrándolo hoy día al público. Si visibilizamos este producto, yo creo que es un apoyo social muy importante para estas pobladoras rurales. Perfecto. Y ya para ir cerrando, ¿ha afectado de alguna manera la sequía de estos últimos años, justamente en esta actividad de las recolectoras? De manera importante, la sequía y los incendios. Los incendios arrasan con todo, digamos, todas las vegetaciones, los animales, y tiene una velocidad, después de recuperación, de varios años. Uno de los dramas ocultos de Santa Olga, este poblado en el maule que se quemó, es que parte de la mitad de la población vivida en la recolección. Entonces, están volviendo a ese mismo local, pero sin posibilidad de trabajo, porque el bosque tiene que regenerarse. Por el lado de la sequía, sobre todo en las regiones más hacia el norte, O'Higgins, Maule, que están sufriendo los efectos de esta sequía. Felizmente, del maule hacia el sur, la sequía hoy día afecta...